¡Qué buena está tu hermana! Te traigo los tabacos y una botella de ron En nombre de tu ñaña te hago la invitación Brindemos con un trago, cuñado por favor Ven sácame a tu ñaña pa' darle el corazón Así, así bonita yo te vengo a llevar Despídete prontito del viejo y de mamá ¡Qué buena está tu hermana! ¡Tu hermana, tu hermana! Pero qué buena ñaña que tienes, cuñado ¡Qué buena está tu hermana! ¡Tu hermana, tu hermana! Pero qué buena ñaña que tienes, cuñado ¡Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana! Pero qué buena ñaña que tienes, cuñado ¡Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana! Pero qué buena ñaña que tienes, cuñado Te traigo los tabacos y una botella de ron En nombre de tu ñaña te hago la invitación Brindemos con un trago, cuñado por favor Ven sácame a tu ñaña pa' darle el corazón Así, así bonita yo te vengo a llevar Despídete prontito del viejo y de mamá ¡Qué buena está tu hermana! ¡Tu hermana, tu hermana! Pero qué buena ñaña que tienes, cuñado ¡Qué buena está tu hermana! Tu hermana, tu hermana Pero qué buena ñaña que tienes, cuñado ¡Sígueme para allá!